Este consejo yo creo que va a tener muy buenos resultados, muy buenos frutos. En primer lugar porque está integrado con gente de primer nivel, con una gran responsabilidad y que además representa a cada uno de ellos, cada uno de ustedes, a lo más elevado, a la gente y a las personas con mayor compromiso en el sector al cual ustedes pertenecen. Los consejos de participación social revisten una nueva importancia y adquieren un nuevo interés y una nueva dinámica. La reforma educativa que ha tenido componentes muy valiosos, que nosotros hemos venido aplicándola en nuestro Estado y que se suma y consolida lo que ya veníamos trabajando de la transformación educativa, pues se ha centrado en algunos componentes. Probablemente para algunos de ustedes diga cosas que ya conocen, pero creo que es importante ubicar el sentido de este consejo. para que la sociedad se involucre cada vez más en la tarea educativa, para que haya una mayor participación de los diferentes sectores de la sociedad.